De la marca Frizzy Glow, a ver que tal nos queda, los ingredientes vienen siendo lo que se va a ocupar va a ser una cuchara de plástico, un palito de madera, la solución, las purpurinas, los vasos, la agua tibia, este es Fizzy Glow Meats, el vaso medidor y un plato desechable. Ahora si, el tetraborato, ahora si, en el vaso vamos a poner 100 ml de agua tibia, hasta arriba. Y claro, con la ayuda de unas tijeras, vamos a hacer, una cucharada, una cucharada, el tetraborato. ¿Lo pongo ya? Ya. Ajá. Ahora te tienes que disolver bien. Nada más que. Y luego en otro vaso son... ¿Quieres saco? Sí. En otro vaso son 10 ml de agua. Y dos cucharadas. ¿Quieres saco? Dos cucharadas. ¿Quieres saco? ¿De qué? Vamos a hacer aquí y echarle dos cucharadas de esta. Aquí. Más. 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 ¿Cómo que? Más. Más. Tú me las sisi ya, ¿no? Pongo. Más. y una que se agrada es ciz y clop ciz y clop solucion verde va a ser hasta 40 verde y se le va a poner media cucharada de media de cucharada media cucharada pero antes que eso vamos a poner el frasco en el plato ahora si tienes que poner el bicarbonato y también tenemos que poner brillos tú vas a coger el roja y mezclamos con el palito aquí podemos poner más brillos si queremos y aquí está bien más claro eso le vamos a poner bien poco a poco le vamos a ir poniendo de este a veces le ponemos al pacito y al pacito lo quito lo quito si pero también lo ponemos a mí pongo a otro y de elefante de cacito a cacito a cacito porque si se le empieza a pasar todo lo que pasa lo que pasa y ahora lo vamos a mezclar con la cuchara y ahora quitamos el palo díjeme y le ponemos ok mezclamos lo mezclamos lo puedes agarrar si quieres ¡Suscríbete! Ya no, ya no está listo Pues no se va a joder ¡Suscríbete! 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 ¡Gruy! ¡Gruy! ¡Grande, grande! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si, se puede poner en los ociclos! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Suscríbete! y